No, no quiero ir a casa. ¿Leslie? No quiero ir ahí. ¡No! No quiero ir a casa. Sabía que estaba con mi investigación y no los vería llegar. De haberlo hecho no habrían superado mis trampas. Su dispositivo es algo perverso que yo tendría que haber creado. Mis datos, mis equipos, mis teorías, mi mente. Han cambiado el armazón de mi cuerpo por una nueva dimensión de tormento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sé que estás ahí. Cuidado con su ojo. ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik. Cuidado con su ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Ya verás. Pobre diablo. Descanse en paz. Pobre diablo. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Sin munición. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!